Bueno, nos regresamos con nuestro tiempo de hecho directo tras la pausa para la información comercial. Nuestro próximo invitado es un apasionado del cine, del arte, plástico y de la fotografía. Entre otros premios y eventos realizados se encuentran el premio Roosevelt de fotografía y su puesto como finalista en los premios Fundación General Universidad de Málaga, Feguma. Ha participado en varias exposiciones fotográficas internacionales, entre ellas la de Art Tokyo y su cortometraje Sonata fue seleccionado en la sección Shurfing Corner en el Festival de Cannes y también obtuvo un premio de pintura honorífico en el Corte Inglés. Asimismo realizó la exposición de pintura Donaire 2.0 y algunas de sus películas como Carmen Muerte por un sueño o El secadero de iguanas está disponible actualmente en Amazon, Movistar y otras plataformas.